hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma chicas por aquí vamos a esta tienda que se llama tonis revisen a su área o en su estado si es que ustedes tienen una de estas tiendas ya que por lo regular pues yo no les comparto ofertas pero en esta ocasión les voy a estar compartiendo este ya que tiene buenísimas ofertas y lo mejor de todo es de que revisen por favor sus correos en su casa porque mandaron cupones donde trae un cupón de gastas 100 dólares y nos van a descontar 20 dólares a mí me lo mandaron ahorita se los muestro cómo se ve por aquí les comparto lo que es este suavitel en sueño este está por 5.99 precios regulares de 9.99 y miren lo que tienen tienen cupones pegados y esta tienda acepta cupones por si no lo sabía así que si ustedes tienen cupones y llegan a encontrar algunas ofertas o productos que ustedes quieran aprovechar con cupones también en la tienda pues se está aceptando miren el hammer hammer también está a 6.99 y es la botella más de 105 onzas 105 lavadas pero comparto que tienen estos paquetes de este papel por tan solo 3.99 cuando compramos dos puede ser estos de servilleta tienen las cherries por 2.99 lo que es la libra y pues no tiene límite así que también nos vamos a llevar una bolsita tienen lo que es la bolsa de aguacate 1.99 pero para esta si necesitas darle clip al cupón que tenemos digital aprovechando también lo que es el tomatillo está 79 centavos lo que es la libra y al igual también lo que es el jalapeño este está por 79 centavos la libra y miren chicas por aquí que encontramos miren esto miren esto un es para lo que es la mantequilla miren y estos cupones los pueden utilizar en cualquier tienda no necesita ser en esta tienda vamos a estar llevando también una papaya está a 99 centavos lo que es la libra y miren también lo que es la jícama esta jícama está por 79 centavos la libra y se miran pues bien ricas bien frescas y miren la papaya al igual también está se me hace barata se me hace barata la papaya miren esto también está por 99 centavos lo que es el melón melón a 99 centavos 99 centavos y miren lo que es este no creo que es la libra por aquí también está la sandía por si a ustedes les interesa no me voy a llevar sandía no me voy a llevar la sandía pero les comparto miren también está lo que es la piña miren la piña 99 centavos y bueno aquí hay más papaya miren chiquitas y grandes los mangos también se me hacen baratos miren esto también chicas por aquí les comparto que lo que es la quecha tiene este cupón de un dólar también y este cupón pues lo pueden utilizar no sé cuánto cuesta en la verdad no tiene precio es solamente la mayonesa cuesta 4.49 chéquense esto también la salchicha tiene un cupón de compras una y te llevas lo que es una cajita de macaroni gratis pero chéquense esta otra promoción que tienen ellos compras una y la segunda te la llevas gratis oh my god esta puerta está buena verdad está buena pero no me la voy a llevar porque no necesito salchichas por el momento así que echenle ojito ustedes en esto de los cuponcitos que traen pegados por aquí les comparto que todavía sigue la promoción de la rachera a 6.99 la libra bueno por aquí yo me pedí este unas 4 libras y también está lo que es las costillitas de res 7.49 este no sé si estará barato pero bueno yo me voy esta si se me hace muy barata muy barata que se me hace ya que en nuestras tiendas esta pues lo doble casi y sale muy suavecita yo ya la ya la compré entonces sale muy suavecita muy buena chequen esto chequense esto no lo puedo creer aquí en esta tienda si estoy encontrando un buen de sorpresas que todas vamos a querer tener esta tienda miren esto tienen cupones pegados estas del match and do dos dólares cuando compran when you buy three participantes fritos miren eso super chicas miren y están en especial a 3.99 cuando compramos la cantidad de 4 el creo que límite de 8 puedes mistear así que nos vamos a llevar las que tienen cupones oh my god por favor si ustedes tienen esta tienda revísenla búsquenla en google este la tienda se llama toys no se pierdan por favor de estas super ofertas que tienen miren también les comparto que la pechuga de pollo está a 1 dólar y 99 centavos y esta no trae hueso miren por ejemplo este paquete cuesta 10.65 va a depender de las libras que estemos llevando que esté empezando por ejemplo este cuesta 11.42 miren se mira muy bien la pechuga 11.38 y este 10 dólares y 1 centavo miren me voy a llevar un paquete de pollo chequense los precios del body wash del Dove miren 10.49 ahora lo que es el desodorante del Dove 7.99 y el desodorante del AX 5.99 las barras estas 3.99 miren chicas por aquí encontré estos otros cupones de estas paletas un dólar en la compra de dos y oh miren acá están acá están los cupones yo los encontré ahí miren esto oh my god esta compra una y segunda gratis menos el cupón pagaríamos 4 3.99 este nos quedarían a 1.99 no sé si funcione porque aquí en esta tienda en realidad pues nunca lo he tratado pero nos vamos a llevar unos cupones para poderlos utilizar en la tienda de Marianos o en la tienda de Yulosco ya que ahí hay muy buenas promociones también en este tipo de paletas vamos a estar llevándonos unas barritas y yo creo que aquí ya me voy a pasar de 100 dólares andamos viendo por toda la tienda a ver que tal está lanches 4.49 la bolsa las bolsas de ciruela 6.99 pues prácticamente no tiene nada de descuento como nos hacen como nos hacen miren ese descuentazo o sea prácticamente no tiene nada este este es plátano plátano plátanos ahí es miren por aquí también están los estos yacules están a 99 centavos y qué pasó qué pasó 3 por 4 dólares por aquí les comparto si ustedes andan en busca de tequila les voy a compartir que también esta tienda la tiene económica este esta de don julio miren está en 65 está en 53 99 y por aquí tienen esta otra de 79 99 en 62 99 chéquense esta también está en 44 99 esta está en 30 perdón 31 99 44 99 pero chéquense esta que está ahí del patrón esta está súper económica miren esa está cuánto está ese tequila creo que en 12 99 si no me equivoco 12 o 11 o 13 99 cuánto está 12 99 miren 12 99 y es de 350 miligramos miren si nosotros compramos esta grandotota que eso es lo que tiene si nosotros compramos dos miren el precio que pagaríamos miren el precio nosotros vendríamos pagando como 25 99 por dos que vendría siendo una de estas grandotas excelente precio este para esas a ver déjenme ver esas otras miren esas de conozco esa bebida 249 124 madre mía no la quiero gracias miren estas otras 19 esa esa otra de don julio está en 109 129 esas 149 oh y las cervezas también las cervezas las tienen en especial ellos en 11 99 11 99 miren aquí se me cayó 11 99 miren el 12 y es límite de 4 cuando compran 2 oh my goodness y es el último día es el día de hoy 25 de mayo para lo que es la cerveza chicas se me olvidó decirles que el cupón se ve así de esta manera miren aquí está el cupón y es este cupón que voy a estar utilizando para toda esta compra ahora sí vámonos a pagar chicas ya terminé de pagar toda mi compra ya voy para afuera que creen que creen que me pasé de mi presupuesto pero no importa porque eran cosas que yo necesitaba necesitaba y ocupaba y bueno por ahí se le pegaron otras cositas más a mi hija que pues ni modo es verdad pero me encantó porque traje casi toda la comida de mi pues más de una semana 15 días la verdad entonces ahí les muestro el recibo miren miren el recibo o sea yo me quedé súper sorprendida porque también pasó el cupón de un dólar y ese cupón de las paletas es compras una y otra gratis miren ahorita les muestro bien ahí y todos los descuentos aplicaron súper bien ahí está descuento de 20 en 100 el de un dólar el de la este mantendo de 2 dólares si se aplicó y estos 24 se aplicaron porque cuando compramos 4 este de coca cola o de sabor nos descuentan ahí están los descuentos yo no lo entendía muy bien pero bueno ahí me explicaron más o menos y ya me tocó pagar 33 dólares con 78 centavos de mi bolsillo y ya valió quesadilla lo que mi hija se compró que se compró su yo-yo pero ni modos el yo-yo su yo-yo su yo-yo se le quebró ¿se te quebró? sí ¿sí? a ver tan emocionada que venía con su juguete a ver muestra mano lo puse al revés o tal vez esta no sí se quebró ¿verdad? sí o no sí bueno a ver entonces también les quiero compartir que revisen en la parte de atrás de su recibo porque miren traen cupones trae cupones en otra tienda que fui traía cupones del Dunkin Donuts donde me daban dos donas gratis y un café mediano o ice coffee por 2.99 pero son selectos a Dunkin Donuts no son todos miren por ejemplo ahí son 10 piezas de pollo por 11.99 lo que es en el poppies es buen cupón pero también aquí te deja saber el local para que vayamos ahí a aprovechar este cuponazo así que tengan buen día nos vemos en el próximo video bye bye